Y cantando fuerte Y cantando en agua te quiero besar Encuentrano también en mi corazón Cuando no te mires siento esa sensación Hoy son calientes como nunca por aquí Me causas de ronco en el mundo contigo a ti ¡Qué calor de lujos, ven! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados y yo voy a rodar Vamos para la zona jugándole el agua te quiero besar Encuentrano también en mi corazón Cuando yo te mires siento esa sensación Y cuando la muerte y el cielo me apretaré Todo mi cariño como nunca te amaré ¡Qué calor de lujos, ven! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados y yo voy a rodar Vamos para la zona jugándole el agua te quiero besar Hay cuarenta grados más bien en mi corazón Hay cuarenta grados y yo voy a rodar Vamos para la zona jugándole el agua te quiero besar Hay cuarenta grados más bien en mi corazón Cuando no te mires siento esa sensación Hoy el sol caliente como nunca por aquí El sol caliente como nunca por aquí El sol caliente como nunca por aquí Hay cuarenta grados más bien en mi corazón Y yo voy a rodar Vamos para la zona jugándole el agua te quiero besar La, 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 la peg Senhor, me quiero besar ¡Gracias!